Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Ya ven que está al lado mío, nueva vez, el abogado experto en temas sociales, jurídicos, con un conocimiento extraordinario de los temas urbanos, la calle, el comportamiento de la sociedad, Julio Samuel Sierra. Y hoy, con Julio Samuel Sierra, quiero conversar de un tema que está en la palestra. Primero, saludos Julio Samuel, gracias por aceptar, nueva vez, que el público te pedía en este 829 Music Mundial. Bueno, parece que estoy frío en 829 porque yo pensé que no me van a invitar más, pero se me dio y aquí estoy. Para mí es un privilegio, como siempre, estar con ustedes. Bueno, Julio Samuel, hay un tema que quiero tratar rapidito contigo porque está en la palestra. El hombre que fue condenado por haberle quitado la vida al productor de cine y televisión, Mickey Breton, un caso ocurrido hace unos años atrás, fue puesto en libertad y él ha ido ahora a los medios de comunicación a dar una versión de él, aún ya saliendo de la cárcel y no saliendo de la cárcel cumpliendo condena, sino por una condicional que le otorga el buen comportamiento, el hacer cursos y demás. Primero, me gustaría que tú puedas orientar un poquito a la gente con relación al tema y entonces empezar a detallar junto conmigo estos casos. No tienes que estar de acuerdo conmigo, yo sé que tú lo tocas desde un punto de vista jurídico, pero también me gustaría ver tu opinión desde la calle, que es una de las cosas que tú como hombre de este pueblo conoces. Bueno, a ver, primero poner en contexto qué es la libertad condicional. Exacto. Y es que partir que es una medida legal que se toma el juez de atención permanente, es quien otorga la medida de precisamente libertad condicional como una medida extra, adenda a la medida original, a la sentencia original. Este requisito, esta prerrogativa, solamente se efectúa cuando ya se ha cumplido la mitad de la condena y puede solicitarse faltando un mes para que llegue la mitad de la condena. ¿Quién envía esto? El director de la prisión tiene que elevar un informe y llevárselo al juez, detallando no solamente el comportamiento, sino la asistencia y cómo se mantuvo el recreo en esas condiciones de prisión. Entonces, evidentemente para aplatanarlo, si usted se portó bien y en la sentencia original el juez dictaminó como agrega, como adenda a su sentencia. Por ejemplo, tú has escuchado mucho, lo condenaron a 20 años sin derecho a libertad condicional o lo llevaron a 20 años con derecho a libertad condicional. Es porque el juez entiende que usualmente se usa cuando son recreos muy jóvenes. Si usted cometió un delito, un crimen, con menos de 20, 25 años, el juez dice, bueno, está condenado a 30 años. Quizás por la inmadurez, por la edad que tenía, puede recapacitar a mitad de pena. Entonces vamos a darle el derecho, la prerrogativa, que cuando cumpla la mitad vamos a evaluar su caso y su comportamiento. Esto se utiliza, repito, usualmente en casos de personas muy jóvenes, como fue el caso de este acusado, de este sentenciado. Tenía apenas 20 años cuando comete el delito. Y ahora que se cumplió la mitad de la pena, pues faltando un mes, eso fue el año pasado, que con usted, la cara es que le ha salido realmente a hablar a los medios de comunicación. O sea, él está afuera hace más de un mes, más de un año. Sí, correcto. Hace el año pasado se contempló el caso, en septiembre justamente se elevó la libertad condicional para él. Ahora, ¿qué estamos hablando? Yo sé que a dónde vas. Bueno, él tiene derechos a hablar y quizás por ahí entonces me imagino que era tu pregunta o tu análisis. Yo pienso que, o lo que me gustaría saber, porque aquí yo soy un neófito, tengo el deseo de aprender y creo que también muchos de los que están suscritos a nuestro canal también quizás puedan tener la duda. Lo que está haciendo este muchacho quizás está bien para su familia, quizás está bien para él una manera como de volver a la sociedad, aún tú cometiendo un hecho. Él está como demostrando que fue un error, pero está reviviendo un caso de alguien que en un momento fue una de las personas más queridas en cuanto a los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Por su comportamiento social y sobre todo por las oportunidades que daban a mucha gente. Hoy en día, muchos actores que han ganado incluso premios, empezaron con Mickey Breton, en las series que hacía en Telemicro. Sí, claro. Entonces, lo que hemos visto de él, que va a los medios de comunicación, que va a hablar, que va a recordar algo de aquel tiempo. ¿Es legal que alguien, aún después de estar condenado por algo y salir al tiempo, en los medios de comunicación vaya a ventilar estos casos? Sí, vuelvo aquí y me divido en dos. Sí. En mi opinión jurídica y en mi opinión de ciudadano, como tú me dijiste, de la calle. Claro. Entonces, mi opinión también como ciudadano. Y creo que me voy a empezar por esa. En lo ético, en lo que uno espera, uno no entiende cómo una persona puede pretender matar dos peces ya a un muerto. Eso, eso es una cosa que uno no lo entiende, porque ya usted confesó en su momento, usted dio pruebas, aportó testimonios, incluso brindó testigos en su momento de lo que sucedió. Entonces, si ya usted en un momento lo confesó, ahora venir a dar los detalles, no solo cómo lo hizo, porque a ver, y que quede claro en el video, y a la audiencia que es el que nos ve aquí en 829 Music, en Estados Unidos todos hemos visto series en Netflix de asesinos confesos, que hablan en el mismo Netflix, incluso ni siquiera saliendo en libertad condicional. Desde la cárcel, hemos visto cómo hay documentales que usted puede ver, Jeffrey Dahmer en su momento dio testimonios de grabaciones, Ted Bundy, Aileen Wuornos, tenemos un sinnúmero de jurisprudencia respecto de asesinos confesos, condenados a muerte, condenados a cadena perpetua que hablan en los medios, hasta desde la misma cárcel. O sea, no es nuevo, es algo exclusivo de este caso. Ahora bien, esa es la parte que uno no entiende, y lo digo como ciudadano, no como abogado, es chocante, porque no solamente es que da detalles de cómo lo hizo, sino que de alguna manera implica que fue culpa de Miki. O sea, él quiere responsabilizar de sus hechos, de su asesinato, a la víctima. La está matando dos veces, la mató físicamente, y ahora pretende matarla moralmente. O sea, es el Samuel Ciudadano. Ahora poniéndome la toga y el birrete, y entonces el traje, ¿verdad?, de abogado. Tengo que decir que, a veces uno lo dice con tristeza, pero es legal. Es legal, la libertad condicional no condiciona tus testimonios. Solamente lo que usted no puede decir, si está en libertad condicional, es desmentir el hecho. Dar para hacer, decir, yo no lo hice. Pero Samuel, según lo que vemos, y qué bueno que tú tocas esa tecla, por eso es que la gente te aclama tanto en este canal. Tú has dicho algo. No se lleve. Si él está diciendo que fue culpa de Miki, si él está diciendo que las circunstancias incluso está llevando una narrativa distinta a la que salió la sentencia, distinta totalmente, Entonces, ¿él está faltando al tema de la libertad? Sí, pero a ver, ahí es bueno señalar lo siguiente. Él no está desmintiendo su participación directa en el hecho. Él está variando el por qué. Y la sentencia en lo penal no habla del por qué. Los por qué se importan, pero pueden ser atenuantes si es solo con defensa propia que él no lo ha dicho. Porque además hay que entender, yo conocí a Miki Breton en persona. Mi papá fue director de cine cuando también estuvo vivo y tuvo una gran relación entre ellos dos que la pude ver. Miki era un hombre de estatura muy grande. Él no era tan grande. Pero fuerte. Sí, era robusto. Pero el joven al que hablamos era aún más alto. O sea, que yo creo que la defensa propia, que no ha acusado todavía. No, pero tú estás viéndolo ahora. Pero cuando ese muchacho cayó preso, era un fling-fling. Sí, tenía 20 años. Era un fling-fling. Pero no creo que él amenazara como él dice, y es aquí donde entro con mi opinión. No creo que su integridad física estuviera en juego. Más bien lo que la... La del joven. La del joven. Que ahora quiere decir como que a lo mejor uno puede entender hasta que es defensa propia. Y no creo que sea el caso. Más bien, y no pretendo entrar en esos detalles aquí, porque entonces María Eco, de lo que yo no soporto, de lo que él está diciendo. Que él habló de un intercambio de roles y de posiciones en el acto del goito. Y que quizás por eso se habló una cosa y luego se saltó con otra cosa. Que ahí no entraremos mucho en detalles, pero que uno se imagina ya de qué hablamos. Pero, y aquí es donde quiero volver a hacer la salvedad. Una cosa es que ahora él diga el por qué. Si yo mato a una persona, a un juez le importa poco el por qué, salvo que sea legítima defensa. Exacto. El hecho es el hecho. Porque si lo haces en defensa propia, eres prácticamente... Es un atenuante. Ya puede ser, por ejemplo, homicidio involuntario, defensa propia. Homicidio involuntario que son de 2 a 5 años. Correcto. No asesinato. Bueno, pero... El código establece los trenes. Y qué tal si nosotros podemos comparar que quizás este hombre está buscando la manera de que pase lo que pasó en Venezuela con Cáncervero. Que conocíamos una historia y ahora vemos que 5 años, me parece, más de 5 años, fue 2015, ¿verdad? Así es. Este caso se ventiló. Ha tomado un grumbo. Y ya fueron condenados dos personas que eran prácticamente lo que estaban defendiéndolos. Que incluso dieron testimonios. Así es. Y hoy en día son condenados porque surgió una investigación nueva. No crees tú, Julio Samuel, y discúlpame por ese bucapié que te voy a tirar. No, pero por favor. Pero no crees tú que quizás aún él estando condenado, él busque ser el inocente del pueblo. Bueno, yo no me atrevería a decir de lo que él está pretendiendo, pues no lo conozco. Ahora, vamos a partir del hecho de que sea así. Y que este Mediatur, porque comenzó con una entrevista y ya veo que va por varios medios y no parece detenerse. Y lo estamos esperando aquí. Bueno, ya puede ver que quizás por aquí desfile también. Lo que quiero decir es, una cosa es lo que él pretenda. A ver, en Venezuela, con el caso Cáncervero, es la fiscalía quien hace la investigación y determina y da el traste con los reales culpables. Que además, o la vida, ahora también cambiaron de testimonio. Total. El de hace tres meses no es el de hoy. Recuerden que la chica, en ese momento, la esposa del manager, dice que fue ella quien lo mató a los dos, tanto al esposo que al manager como a Cáncervero. Ella fue quien confesó ahora. Quien confesó, pero ahora lo cambió. Y su hermano. Y su hermano, pero ahora también cambió de nuevo. Y dice que no, se retracta. Entonces, con eso y por eso es que la justicia tiene que cuidarse. Evaluar las pruebas, los testimonios. Aquí yo creo que no va a haber oportunidad de que cambie muchas cosas, que varíe. Porque primero, él está en la libertad, condicional, pero no está en la cárcel ya. Claro. Entonces, creo que ya le ha ido muy bien para lo que hizo, en mi opinión. Bueno, yo te quiero preguntar algo que ya hemos analizado, pero lo analizamos con otro abogado. Pero, ya viendo este caso, hoy lamentablemente ya Miki no está. Así es. Hoy lamentablemente Jenna Saibar no está. Así es. Hoy lamentablemente muchísimos casos han cumplido su tiempo y hay muchas personas que en aquel momento eran los grandes asesinos. Hoy en día, están libres. Uno no puede asegurar que ellos vayan a delinquir nueva vez, pero la historia me dice que quien delinquió una vez tiene la posibilidad de volver a delinquir. Es muy mínimo el porcentaje de los que no han delinquido después de haber delinquido. De la recuperación real. De la recuperación real, exacto. Y más conociendo nuestras cárceles. ¿Estás tú de acuerdo con la pena de muerte? Oye, no sé por qué desde que comenzaste a hablar sabía que me ibas a llevar a este océano de dudas y de controversias que genera la pena de muerte. A ver, conceptualmente hablando, lo que significa la pena de muerte en sí, yo lo veo un poco drástico. Es que la pena de muerte no es diferente, la pena de muerte es pena de muerte. Yo, yo... Su condena muere. Exactamente. Conceptualmente hablando, tengo unas diferencias tácitas con el concepto de la pena de muerte. Ok. Además, no solamente lo que representa en sí matar a un ser humano, es jugar a ser Dios y se puede ver así incluso desde sectores conservadores. Ahora bien, no solamente me preocupa el concepto, ¿tú sabes qué más me preocupa a mí o qué es lo que más me preocupa a mí de la pena de muerte? La aplicación de esa vida. Claro, un inocente. va a decidir quién muere y quién no. Cuando hemos visto no solamente aquí sino fuera del país como personas a cadena perpetua luego son liberadas porque se demuestran las pruebas. A mí me gusta la cadena perpetua. Pero cómo... Yo prefiero la cadena perpetua. Pero cómo tú luego de años de haber descubierto entonces el verdadero asesino revives a una persona. Ya no hay nada que hacer. Por eso la pena de muerte es tan controversial. Yo entiendo que hay situaciones, hay sociedades que tienen unos índices de delincuencia y hay crímenes tan atroces que uno se indigna. Y uno dice oye, yo creo que lo mínimo es matar a esa persona. Un asesinato a un niño. Sí. Una violación así, un violador en serie. Hay cosas que de verdad uno... Algo como esta muchacha en Verón. Sí, por ejemplo. Increíble eso, el caso de Melipeguero, el caso del panadero. Cuántos casos no hay que uno se le revuelve el estómago cuando lo ve. Pero como abogado y en este caso me considero humanista por lo que veo, tengo que decir que la pena de muerte no es una solución. Quizás la cadena perpetua o aumentar el cúmulo de penas que está con deporte en el nuevo código que no se ha aprobado, que eso nadie lo quiere tocar. Sí. El nuevo código implica el cúmulo de penas. Actualmente solamente se permite en 30. 30 años es la pena máxima que sí me la encuentro muy poco. Entonces, Julio Samuel, ya para terminar la historia o para terminar el tema en este análisis de la historia de lo que pasó con Mickey Breton y lo que está haciendo el confeso, ya lo confesó, y además fue condenado, el condenado asesino de Mickey Breton, me gustaría ya para cerrar esta parte, ¿cuál es tu valoración a la libertad condicional? Es decir, para que la gente me entienda mi pregunta, la libertad condicional, como tú explicaste, un agente está condenado a 30 años, pero en 15 años el hombre quizás hasta si es posible el último año se portó bien, hizo curso, hizo esto, hizo lo otro, fue libre, cumplió solamente la mitad, pero salió con una condición. Así es. Bueno, ¿qué pienso yo de la libertad condicional? ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cómo la valoras, tu valoración de este curso? Yo estoy muy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la libertad condicional, ¿por qué? Porque es una prerrogativa que le asiste al juez, ¿qué quiero decir con esto? Es un derecho, es una facultad que solo el juez puede otorgar, pero ¿cómo la otorga? Primero, con el cumplimiento de la mitad de la pena, eso es lo primero, y segundo, desde el principio de la sentencia, por eso repito como dice al principio, hemos todos escuchado 25 años sin derecho a libertad condicional, eso es que el juez desde el principio evaluó el caso y se dio cuenta que por un peritaje forense psicológico la persona no se va a poder reformar nunca. Su make-up no lo lleva para reformarse. No hay manera de reformarse o eso entiende el juez. Ahora, cuando tú escuchas 30 años de cárcel con opción a libertad condicional, significa que el juez se entiende, bueno, tú es un muchacho de 15 años. Y eso no puede ser una buena defensa de un abogado también, o una buena posición de un abogado que lleve al juez a entender eso. Por ejemplo, tú dices, durante la etapa del juicio, de convencerlo de la libertad de hacerle saber, mira, él cometió ese error pero él puede ser que pasó esto porque quizás los argumentos del abogado pueden estar. No, pero los abogados lo hacen siempre. Cuando usted es abogado usted defiende a su cliente si usted sabe, porque esto yo sé que no va a ser muy popular entre mis colegas, cuidado, pero hay un gran porcentaje de abogados que le llegan casos y hay momentos en que muchos abogados saben y conocen la naturaleza real de su cliente. Con eso lo dejo ahí para no calentarme mucho. Bueno, estoy agradecido, Julio Samuel, eres una persona con mucho conocimiento de temas jurídicos y me gusta porque lo tratas de una manera llana y ya en los comentarios ustedes ven que le dicen el abogado urbano porque es llano, es claro que dicho sea de paso, Julio Samuel es un gran comunicador que es parte de muchos programas tanto de televisión como un podcast que me gustaría que le puedas decir a la gente para que te siga desde allí. pero por supuesto, señores, primero en televisión estoy aquí en Nuevo Diario y también en 829 Music, ¿verdad? Ok, ok. Ya estoy en 829 Music. Sí, sí. Como parte del panel principal de esta serie. Bueno, no cobrando pero sí, después vamos bien. pero además de 829, en Nuevo Diario estoy y que les pido en los comentarios y que les pido en los comentarios que lo digan si me quieren ver fijo aquí en esta sección. A ustedes, a ustedes gracias por su tiempo. Gracias, Julio Samuel. Como ya eres parte de la plataforma no voy a estar dándote tanto bombo entonces. Pero, sin dudas que tus aportes para un mejor país porque es lo que perseguimos en este 829 Music Mundial que tengamos un mejor país. Por eso a veces nos indignamos con tantas cosas. Sin embargo, tus conocimientos hacen de nosotros que podamos estar claros de lo que necesitamos, de lo que sí, de lo que no y de lo que nunca. Gracias por sus comentarios. Comenten, compartan este video, suscríbanse al canal. Me gustaría que le pregunten a Julio Samuel algunas cosas que él se las va a responder desde su canal de YouTube también. Por supuesto. Ahí en los comentarios y que puedan seguirlo en las redes sociales también. Arroba Julio Samuel, así mismo. Arroba Julio Samuel. Y el mío, y ustedes saben, el de nuestro canal es arroba829music y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!